Dair Vázquez echó leña al fuego al revelar detalles de su matrimonio con Nicolás Petro. Yo quiero divorciarme. La barraquillera no titubeó en exponer su decisión de seguir en el proceso legal y su determinación por hundir el barco, junto al hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La vida personal de los hijos de los políticos siempre ha sido tema de interés público y Colombia no en la sección. La Isuris Vázquez y Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, están bajo los reflectores desde que anunciaron su separación a finales de 2022, envueltas rumores de infidelidad por parte de él. Sin embargo, el escrutinio público se intensificó con las revelaciones de supuestos grupos de dinero inícito hacia Nicolás Petro durante la campaña presidencial de su padre. La controversia no se tuvo ahí. En una entrevista reciente en el programa digital de la periodista española Eva Rey, Desnúdate con Eva, Dair se enfrentó a preguntas incisivas sobre su relación con Nicolás Petro y los motivos detrás de su decisión de exponer presuntas irregulares financieras. Durante la entrevista, Eva Rey presentó a Vázquez con una nota de humor. Yo sé que no suena bonito, pero por si acaso, ex esposa de Nicolás Petro, esa culetilla te va a durar un rato. Aunque Dair corrigió rápidamente al señalar que todavía están legalmente casados. Ante la sorpresa de la presentadora, la española preguntó las razones detrás por las que aún no se han separado legalmente a lo que Vázquez señaló. Yo al principio obviamente sí, como creo que cualquier mujer. Yo le decía que no quería firmar el divorcio, o sea, no me iba a divorciar, pero ya, yo ya quiero divorciarme, por favor Nicolás. Uno de los aspectos más impactantes de la conversación con la revelación de Vázquez sobre su negativa a tener hijos con Nicolás Petro, incluso a tomar medidas anticonceptivas sin su consentimiento. Esta confesión arrojó luz sobre la complejidad de su relación y sus motivaciones personales, incluidas las dificultades emocionales que enfrentaron con dos pérdidas de embarazo. Nosotros tuvimos dos pérdidas de bebés. Yo empecé a cuidarme. Él no sabía que yo me estaba cuidando. Ahora se va a alterar, lo dijo en medio de risas, señaló Dair. Cuando Eva Rey preguntó a su invitada si tomaba precauciones porque no quería tener hijos con su esposa, ella lo confirmó. Porque no quería tener un hijo con él. No sé, uno siente cosas. La situación en la que Nicolás Petro inició una nueva relación con Laura Ojeda y tuvo un hijo con ella poco después de su separación de Dair Vázquez, junto con la insinuación de que Ojeda era la mejor amiga de Vázquez, aunque Ojeda aclaró que nunca fueron mejores amigas. Añadió otro nivel de controversia. La rapidez con la que estableció una nueva familia, en contraste con la aparente discrepancia en sus deseos de paternidad con Dair, generó especulaciones y críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. Dair revinó por qué denunció a Nicolás Petro. Sin embargo, el punto culminante de la entrevista fue la discusión sobre las acusaciones de Vázquez, en el que Nicolás recibió fondos ilícitos durante la campaña presidencial de su padre. Ella admitió que parte de su motivación fue un acto de venganza, pero afirmó que estaba plenamente consciente de sus acciones y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias legales. Sí fue un castigo, pero yo obviamente estaba consciente de que es lo que estaba haciendo. Ya venía cuatro meses estudiándolo, hablando con Vicky y todo ese tema. O sea, no fue fácil hacerlo, señaló Dair. El deseo de Vázquez de hundir el barco puntó con su esposo en medio de la disputa legal provocó reacciones mixtas. Algunos la ven como una figura valiente que está dispuesta a exponer la corrupción, mientras que otros la critican por su aparente motivación personal y el barrio colateral que puede causar a la reputación de su familia y el país en general.